Vitete, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andás? Hola, buenas noches. Son re personaje. Me recordé mi primera vez en LAM. Estaba Beldi, pobre. Lo hice pedazos, pobre. Quiero aclarar que estoy cumpliendo promesas con mi amiga Pia Jock, mi amiga de las redes. ¿Ustedes robaron algo juntos? Primero, me dijo primero en LAM. Es muy amenazadora, Pia. Muy mafiosa. Tuviste que decir varios que no. Sí, me amenazó. Me parece bien. Escúchame, Vitete, vamos al documental. Apareció, lo está viendo mucha gente. ¿Por qué se hace este documental y cómo te llega a vos la convocatoria? Bueno, el documental se hace porque hay una productora interesada, espectacular, que se llama Anima Film, que se le ocurre y nos va visitando. Vienen a Uruguay, me visitan, me hacen una propuesta. Le digo, a mí de ninguna manera vamos a hacer negocio conmigo, porque yo ya venía de perder mucho dinero con la película. Entonces vino el director, Matías, el productor, Sebastián, y un chofer. Después resulta que me enteré que el chofer era el director de Anima Film. Bueno, una anécdota. Y le dije, mirá, ya perdí un platal. A mí, Alexcito, Polacito y Marvista me embromaron con un punto de la película, que es una cifra sideral. Así que conmigo no van a hacer negocio. Hablen con mi representante. Allí respiraron un poco. Bueno, hicimos negocio, vinieron en plena cuarentena, hicieron la cuarentena aquí en un hotel, estuvieron 15, 20 días conmigo, maravillosos. Nos pudimos tratar no solo desde lo laboral, sino desde lo humano. Espectacular. 15 días, recorrimos el país prácticamente, grabamos en San José, aquí en mi casa, afuera en esta chacra, fuimos a Colonia, la verdad, espectacular, espectacular. Quiero aclarar que cumplieron en tiempo y forma con los pagos, con el respeto que me trataron. Anima Film, espectacular. ¿Y por qué con la película no? No está satisfecho. Bueno, porque la película a mí me mandó a prometer, yo ya lo comenté con Pia, los productores de la película que está, Alexito, Polacito, que son de Anima, de, perdón, de AZ Film y Marvista, me prometieron un punto de la película, que yo no sabía lo que era un punto. Claro, es un porcentaje de la recaudación. Y me dijo, Vistete, vos publicitá, echemos el producto para adelante, que vos tenés un punto. Un día le dije a Polacito, señora, disculpe, y mi dinero, no porque mañana le vamos a llevar la película a Uruguay, para que usted la vea, no, mi dinero. Pero, bueno, nunca apareció. Claro, el robo del siglo te lo hicieron a vos. A mí, ahora me extraña que dos, una tremenda productora como Anima Film, que hizo Jesuita, el Papa Francisco, que hizo el documental de Guillermo Vila, y Netflix, se asocian con estas productoras, que hablando comúnmente, son Gartas. Perfecto. AZ Film y Marvista. Quedó claro. ¿Y por qué la promocionan? No, está bien, acá hablamos así también. ¿Por qué la promocionan como la verdadera historia? Los veo todas las noches. Gracias. ¿Qué es lo más verdadero que cuentan acá, que no está contado hasta ahora? No, yo siempre desconfío cuando dicen lo verdadero, la verdad, esta es la verdad. Ahí ya desconfío. Pero resulta que esto es una versión libre, que contó que hay un señor Garfrey, que fue el libretista, y muy bien se nota el esfuerzo del director en contar algo nuevo. De hecho, me han llamado de Paraguay, me han llamado de distintas partes del mundo, felicitando el trabajo de exproducción. Tal vez la historia, para mí, que la viví, porque recordemos que yo soy el protagonista, yo soy el ejecutor. Ahora en el documental paso a ser un papel secundario, pero como yo no tengo ego y yo ya cobré y ya me gasté con el Icet y... Sí, está repintado, la verdad, yo no te lo quería decir, pero ya que lo decís vos, yo lo vi en el documental. Entonces. Vos sos la verdad, pero esto lo digo a favor tuyo. Vos sos mediático, tenés gracia para contar las cosas. Más allá de lo que pensemos del episodio, porque estamos hablando de un delito, siempre. No, es un delito. No, de un chiste. Cometiéramos que es un delito. Cometieron un delito, bueno, pero se hizo popular, ya es mítica la historia, pero digo, entre los protagonistas, vos sos como el más gracioso, por decirlo así rápidamente. Y está como... Sí. ...perdido en el montón. Entonces, hace 15 años que vengo en todos los medios contando una historia que es exacta con la información periodística, exacta con la causa. Salvo para Beli. Todo con dice... Bueno, un saludo a Luis, que seguro te están mirando. Mandamos un beso. ¿Te acordás cuando le dije que yo no era homofóbico? Quería tirar por la puerta del canal porque quería salir corriendo. Era una pelea hermosa, nunca supe cómo empezó. Pero bueno, no importa. Sí, bueno, pero vos le ponías carbón. Entonces digo, hace 15 años... Sí, por supuesto. Como cuando se pelea la contadora y la Benjamín. Ahí que... Ah! Janina y Stefi. Pero que vos sos contador. Ellas tendrían que haber ido al banco con vos a robar, ¿sabés qué? Qué divertido los tres. No, no. No. Escuchá. Entonces digo, es una linda versión. Está más allá de los egos. Yo creo que también es un poco apologética de la droga. Que yo soy un viejo medio antidroga, ¿viste? Entonces la veo media apologética. Como que el delito también está todo muy bien. Y yo hace 15 años que digo que esto es un ilícito, que perpetramos un ilícito, que fuimos en cana por ladrones. Los otros eran chorros y yo hice el libro que se vendió muy bien y que pía llorisqueó un poco porque... Delito hay siempre, bueno, robos hay un millón, bancos robaron 800 mil, más allá de todo eso. ¿Qué pensás que pasa con este episodio en particular que se hizo como una historia romántica que todo el mundo le fascina y se sigue viendo y vos ya la contaste mil veces y sigue interesando? Algo hay más allá del episodio en sí, del delito. ¿Qué tiene esta historia? Bueno, yo creo que es un poco por la historia nuestra. Yo sabíste que soy argenguayo, soy un poco de acá y un poco de ahí. Es nuestra historia. Recordá, no volvamos sobre nuestros pasos del corralito, tirarle piedras a las puertas de los bancos, todo aquello. Los problemas con los políticos que tenía bolsos, que no me importa a mí quién, sí o no. Pero digo, todo eso el espectador se pone en mi piel. Entonces aparezco hace 15 años en los medios. Como un vengador vendrías a ser de ese momento histórico. Seguro, yo no soy un chorro, yo soy un ladrón. Estudié teatro, me maquillo para las entrevistas. Entonces la gente dice, este no es tan... Sí, ¿no viste ese documental? Este no es tan hijo de mil putas, dice la gente. No, sí soy señora, soy un delincuente lleno de antecedentes penales. Pasá que le vengo vendiendo un verso. Hace 15 años que usted lo compró y la película fue récord. Está bien. Está bien. Guillermo Franchella, un millón de entradas aseguradas. Un elen caso. Un elen caso. Y está bien hecha la película, más allá de que no sea exacta, es una muy buena película para ver. Es una muy buena película. Entonces digo, el documental es buenísimo, pero no es tanto como la gente conoce. Va a impactar. Mirá, me dijo el productor general que le voy a hacer un adelanto, que a él no le gusta que yo lo cuente. Como yo no puedo entrar en la Argentina, hay una parte del documental que estoy en Uruguay y que mágicamente aparezco encapuchado en la Argentina. No lo voy a nombrar, pero mi doble es el productor general. Entonces digo, toda esa historia romántica que les vendí durante 15 años es un delito. ¿Y hasta cuándo no podés entrar a Argentina? No, no, nunca más. ¿Nunca más? No quiero ir. ¿Cómo no querés venir? No, no quiero ir. ¿Por qué? No, yo me gasté mis millones de dólares en la noche, me gustaba mucho el champán, no tomo alcohol, me gustaban mucho las señoritas de tal cosa. ¿Saliste con Somoza? Sí, sí, por supuesto, muchas. ¿Con alguna que esté acá? Este. No. ¿Nazarena? No, no, tampoco te lo diría. No, a Nazarena le mandé, no, a Nazarena un día viene acá un productor, alguien que trabajaba con ella y un productor que después también nos sacó a todos y le digo, yo no puedo creer que vos trabajés con Nazarena. Sí, es mi amiga, querés que la llames. ¿Quién es Nazarena que vino a Uruguay, que hace espectáculos acá? Atilio Bernelli. Y le digo, Atilio, te amo Atilio. Bueno, nada, era una cuestión de color. Nos invitó un par de veces a su show. Después dijo, Atilio, porque Atilio es loco, con fuertes aportes. Lo conocemos. Dice, vamos a hacer un stand-up y nos va a producir Nazarena. ¿Qué? Le digo, vos estás loco. ¿Cómo? Sí, vamos a hacer un stand-up. Obviamente que está loco, ese hombre debe estar internado en algún manicomio. No, mi amor. Quítese. No, A ver, Steffi. Me encanta lo que estás contando, pero me intriga mucho preguntarte, espero que no te quieras ir, ¿a quién se le ocurrió y cómo fue, cómo se les ocurrió realizar semejante robo? Bueno, bueno, esto es así. Hay un muchacho que está en el documental que es muy adicto a las drogas, que tiene antecedentes menores, que no figuran, que no es nada, pero dentro de sus mambos organizó, plañó, es el inventor, es el cerebro de todo esto. En sus mambos de marihuana, que él hace apología de esto y yo qué sé qué, yo qué sé cuánto, que a mí no me gusta. Y se crió ahí, él vio un río abajo del banco río. Entonces empieza a convocar pesados del oficio, porque tampoco le digamos a la gente que cualquiera que sale del secret care dice voy a robar un banco y va y lo roba. Obvio. Necesita mano de obra especializada. Ahí aparece el DOC, aparece Beto de la Torre, que son los primeros que entran al banco, aparece el nene que nunca fue detenido y aparezco yo. Somos los cuatro que entramos al banco. Somos los ejecutores del plan. Cuando te convoca a vos, ¿dudaste un poco o enseguida te convenció el plan? Sí. No, yo dudé, está en mi libro. Me gustaría que lo leas más allá de la venta. Me encantaría. Pía te lo va a prestar. Bueno. Pía te lo presta. Se lo prestó a la hermana, se lo prestó a la hermana y nunca se lo devuelve. Ustedes son novios, tienen alguna relación virtual. Hablamos mucho. Sí, tenemos... ¿Cómo sabes tanto de la vida de Pía? De mi esposa, de mi esposa, Elisette y del... Porque con Pía venimos de cuando trabajaba con este señor que ahora está en el domingo que estaba en el medio. Con Yudica. Con Yudica. Con Yudica. Con Vistete hablamos día por medio, comenta la tele, hace todo, hablamos todo el tiempo con Vistete. Vistete, escúchame, ¿por qué no se quieren? Entre todos los que son las protagonistas de la película que hicieron el robo hoy, no se quieren, Vistete. No tienen buena onda. Vistete, parece un grupo de amigos que hoy hacen un homenaje... No, no. Quiero aclarar que no soy solo novio de Pía Joe. También soy novio de Dieguito Esteves que lo veo a la tarde y le paso data por WhatsApp. Ah, sí, mañana, mañana. Bueno, bueno. Es un caso digno para más jóvenes. Sí. Entonces, entonces me dijo primero conmigo y le dije, no, te crees, soy boludo, primero con Pía. Claro. Soy hetero mal. Vistete, esperá que él me contestó de que se llevan muy mal. Perdón. No te hablas con ninguno. No, no. Hoy no tienen vínculo. No tienen grupo de WhatsApp para robar algo a futuro. Sí, sí. No, 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 no. Yo me hablo con De La Torre, me hablo con Beto De La Torre, que primero nos peleamos porque la señora nos delató. Claro, fue la que las delató. No importa, cuando se dio cuenta que era cornuda y nos denunció. No sé si fue una despechada por dinero. Qué locura esa mujer, cómo nos metió presos. Qué genia. La vengadora. Beto, vos sos responsable y nos peleamos. Sí. Después, eso que te da la vejez, que te ablanda, digo, en realidad, Beto, te justifico, yo qué sé qué. Hablo con Beto, hablo con Salvo Echeverría, que no figura en el documental, que ahora es abogado, es el doctor Salvo Echeverría, que es quien manejó la camioneta. Sí. Hablo con el nene que está acá en Uruguay. Que nunca lo agarraron a ese. Nunca lo agarraron. Y vos sabés dónde está. Hablo con el doc. No te va a decir. Por supuesto, hablo con el doc, que fue quien me invitó a mí, o ayer hablamos, porque salió un nuevo libro, que es ficción, y siempre hablo con el doc. Yo hablo con todos, menos con Fernando Araujo, hablo con García Volter, porque Fernando Araujo está involucrado en mis dineros de la película. Claro, y Fernando Araujo, se quedó con las joyas de Beto de la Torre, de García Volter, entonces yo no hablo con rastreros y malas personas. ¿Ustedes son todos millonarios? No, yo trabajo todos los días. Ya han venido mil productoras, han filmado mi joyería, no es la que está ahí en la calle Alvear, frente al Hotel Alvear. Yo tengo un taller de joyería y relojería antigua, donde pasan mis amigos argentinos y me traen vino y se sacan fotos y embromamos como acá y le digo a ustedes, no, mi hijo te quería conocer y vos lo trajiste. ¿Pero cuánta plata se llevó cada uno desde el robo? Y eso nunca, nunca se va a saber porque hay mucho dinero en efectivo, hay distintas monedas que yo no manejo, mi contadora no me deja hablar de dinero porque después me... Ahí está el tema. Pero repartieron parejo o había jerarquía. Sí, 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 como dice Bell y que los porcentajes no. En estas latitudes son dos para cada uno. Dos para cada uno. Se acabó. Cuando los agarraron... No es que porque yo... No tuvieron que devolver lo que se robaron o ya se la habían gastado. Hay parte que no apareció. No, claro. A De La Torre le sacaron un millón y pico de dólares. A García Volter le sacaron unos dineros y se presentó... Mirá si será mala persona Araujo que se crió con García Volter que son íntimos amigos y en el documental dice cayó García Volter yo sabía que me iban a venir a buscar. Eso de mala leche. En algún momento vimos un tuit tuyo que decías el día que cuente la verdad verdadera se caen de espalda rastreadas mandadas en cana bajezas y traiciones que aún no se conocen. Hoy es el día. Conta todo. No, no es hoy en día porque ¿sabes quién? ¿Por qué? No, Angelito ¿cómo vas a pagar? Porque ya está ya se cuenta esto y después Angelito tengo un niño de seis años y medio que mantener que lo llevo todos los días a la escuela. Hoy le dije a Pía yo creo que fue a Pía y se ve boludo de lo que me perdí en la vida. ¿Qué te perdiste? Todos los días lo llevo a la escuela me perdí llevar a mi hijo a la escuela traerlo de la escuela correr contra el reloj porque tengo que entregar un producto y antes me pasaba tomando champán con señoritas que después les regalé anillos cuando se casaron con el más mediático de todos le mandé diamantes al casamiento que no fue un casamiento real que fue una apuesta entonces me llamó Tony de una joyería que estaba frente al hotel y me dijo me ganaste hermano qué movida qué movida publicitaria te mandaste le mandé las alianzas y el anillo a Silvia y a Jacobo un presente de esta empresa Vitete entonces te arrepentís de lo que hiciste no moralejas moralistas no escuchame mirá que te vi ayer te pusieron media incómoda no me pongas incómodo a mí yo no me arrepiento cómo me voy a arrepentir mirá querida que te tengo en primer plano me preparé un año estudié teatro me hice hacer un traje me puse monedas en la boca para disimular mi lenguaje arriesgué mi vida te parece me voy a arrepentir me llevé el dinero pero por qué te pones incómodo por qué decís que te pones incómodo por una pregunta y porque son preguntas incómodas viste si yo voy la vez en los domingos a misa no te hace bien recordar no le quiero reconocer a esta belleza que estoy viendo que si me arrepiento o no si pedí perdón o no claro porque hubo gente que sufrió ese día hubo gente que sufrió ese día estamos totalmente de acuerdo soy el primero en decirlo soy el primero en decirlo les pedís perdón recorré 15 años recorré 15 años de mi carrera mediática espantoso recorré 15 años he sido entrevistado de todas partes del mundo de Rusia de China donde dije yo les robé la plata no es un delito es un ilícito y te encontraste con alguno de las víctimas porque eran víctimas a ver el banco está bien le robaste al banco vos decís que le robaste al banco tipo Robin Hood pero hay gente la plata era de alguien no no era de alguien la cubre el banco la cubre mira antes se llamaba banco mío porque vos después te hiciste famoso después del robo cuando era el robo eras parte de esa banda ahora sos famoso popular lo que vos quieras decirle alguno te cruzaba alguna vez che me robaste a mi yo tenía la plata en ese banco no te pasó eso nunca antes antes ya era famoso por haber entrado en la casa de la señora de la televisión la mentopía que es tu íntima no entonces digo no importa no importa entonces entonces digo serías un gran invitado para Mirta antes sí hemos tenido algunos atraques mediáticos que yo sé que la señora lee todos los tweets pero no me comentan no me contesta nada le dije guarda este abogado le va a venir vos le va a venir con un cuento así 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 se lo mandé en un DM y viste que te lo marca una marquita cuando lo lee vos sabés que pasó el tiempo y el abogado la tumbó el abogado le sacó dinero y la tumbó no importa la señora dejala que arranca ahora pronto entonces digo ¿un abogado conocido? yo fui ah no me tires la lengua que no te lo voy a decir D'Alessandro D'Alessandro no me tires la lengua D'Alessandro la cagó por favor no me tires la lengua cuando que apareció una carta que la había escrito un finado le digo esa carta yo sé quién la escribió porque venimos de la misma escuela los dos fuimos al centro universitario con el otro el doctor D'Alessandro no entonces yo sé quién escribió la carta y allá apareció D'Alessandro decir alguien que murió dejó esta carta mandó fruta culpando a la doméstica la doméstica se fue absuelta punto y aparte no vinimos a hablar del doctor D'Alessandro que yo no lo nombré vos sí no me acuerdo no, no, no sí no lo nombraste vos escúchame ¿quién pensó la famosa frase que dejaron en el cartelito esta de en barrio de ricachones Fernando Araujo está buena la frase Fernando Araujo es casi réplica casi réplica de una frase que quedó en otro banco en donde era en Europa ahora no recuerdo dónde hay otro robo que también deja una frase era plagiada era plagiada entonces sale en el documental cuando yo le digo si encuentran el cartelito nosotros estamos contando dinero en casa ya nos fuimos ¿para qué dejas un cartelito? para tocarle la cola al policía mi palabra se vieron refrendadas por la declaración del señor que yo no lo conozco que se llama Sileo que es el negociador del grupo Alcón Sileo dice acá hay ladrones y hay giles bueno ya está acá hay de todo escúchame Vitete ves series policiales digo ves la casa de papel y dicen bueno esto es una boludez no yo la vi esa boludez cuando arrancó y a mí me llama me llama un productor de Antena 3 que es uruguayo hay un productor uruguayo hay un productor uruguayo que está en España en Antena 3 y un día me llama y me dice che marito vos que sos un hijo de mí te puedo mandar y mirás esto a ver si es apologético si nos podemos ver involucrados en algo vi una gilada primer capítulo y digo no loco esto es imposible esto no es apologético esto es una fantasía imposible bueno Antena 3 se lo vendió a Netflix y Netflix la reventó la reventó es sido un crítico después salió mi segundo de a bordo a decir que es apologético que le vamos a a iniciar un juicio porque este nos nos robaron la idea esto es plagio pero no lo dije yo y la prensa que me conoce a mí y tienen todos mi teléfono dicen Vitete dijo no no es plagio no tiene nada que ver una cosa con la otra pero mi segundo de a bordo ya aprovechó para tener un poquito de exposición entonces este no nada que ver yo no veo eso porque quiero que entiendan no tenés ninguna serie policial para que arranque esta noche nada para recomendarme ninguna nada nada yo he estado más de 20 años de mi vida preso 20 años que me van a hablar a mí de cárcel de delito ese es otro lindo documental para hacer no yo miro dibujitos animados con mi hijo este esos todos los que miran esos de de Peppa Pig de todo eso que me los conozco en memoria de la vaca de la vaca loca de Bartolito me encanta le pongo le pongo el bracito y él se acuesta aquí en mi bracito entonces y y que voy a hacer y ahí miro entonces digo este que me van a hablar a mí de cárcel de faca yo a veces escucho esas cosas que que por favor tumbero no viste que no el marginal nada yo odio yo odio ustedes hicieron un informe de él hoy problemas con su esposa yo odio ese lenguaje porque ese lenguaje sale de las cárceles y la gente repite y no sabe lo que dice y cantan con él y viene mi hijo acá y perdé él mueve el culito y le digo no no eso no es así ¿te gusta elegante? no le gusta elegante ¿y qué le enseñas a tu hijo? no ¿por qué no te gusta elegante? a mi hijo lo llevo todos los días a la escuela hago los deberes recién lo traje de la práctica de fútbol por aquí atrás en mi espalda que está medio lejos tengo una una foto y tengo una pregunta Vitete Yanina sí cuando tu hijo crezca y se entere lo que hiciste cuando él crezca y se entere cuando tu hijo crezca y sepa todo lo que hiciste ¿qué le vas a contar? la verdad ¿por qué? porque los papás son malos y los papás le dicen a los niños en la escuela ojo que el papá de ese entonces Luchanito mi hijo que ahora está viendo en su cuarto en otra televisión ¿sabe que papá escribió un libro que se llama El ladrón del siglo que hicieron una película con papá que Franchelo amiga papá que papá está siempre en la televisión él mira YouTube y él sabe no la verdad pero ya se la ve venir entonces ¿qué le voy a decir? y la verdad si tengo un millón de entrevistas es por igual los papás no son malos los papás hay de todos algunos tiene razón algunos son buenos tienen razón señora está bien señora usted es buena porque llevó al hijito de su vecina que estaba media tóxica a jugar con su hijito yo la sigo señora a mí no me corra con boludeces porque te digo dos cosas y te vas a levantar del móvil o sea no me corras vos no lo dijiste anoche si hay algo que soy yo en la vida es honesta viste eso lo único que te pregunté porque los hijos hay que criarlos con buenos ejemplos a mí no me corras porque pregunto por respeto no me digas porque al hijo de la vecina le di una mano pero no ando robando bancos eso vos no lo tenés que contar querida eso vos no lo tenés que contar mirá que yo no soy este Berardi a mí no me vas a correr con la vaina no no ya sé que no sos Berardi estuviste 20 años en Cana ahora se terminó todo ahí está pero digo a mí no me vas a pero no Berardi es una laburante igual que yo no nosotras acá estamos laburando pero vos a mí no me corras porque la pregunta es lógica que le contás a tú hijo que es lógica ah bueno no no es lógica te respondí te respondí y te digo lo que vos hiciste anoche no es de buena gente y lo que vos hiciste robar un banco 19 palos y tener gente de rehén y sacarle la guita a la gente que la tenía guardada en un banco es de buena gente y crearse gracioso y contar lo gracioso pues la verdad que yo veo y veo y hay un momento que digo alguien tiene que poner un momento de coherencia sos muy simpático tomemos un vino loco pero fuiste chorro pero que la verdad chico yo no puedo ser parte de esto ya no podés y encima vos venís a agredirme a mí pero con qué cara hay uno en la vida con eso se tiene que cerrar la boca Dios mío chame chame vos crees que angelito nos interrupe no porque te estoy dando no porque te estoy dando a matar lo que vos hiciste ayer no se hace señora lo que yo hice pero rey pero tenés que lavar el piso por donde yo camino cómo te vas a comparar conmigo tuviste 20 años en cana y tendrías que estar en cana Dios mío es cierto te lo conté yo cariño te lo conté yo pero eso que vos contás no se cuenta no se cuenta y robar banco se hace yo no cometo ningún ilícito si no no estaría acá sentada soy muy buena laburanda laburo y gano un sueldo y vivo de la mía no me quedo con la guita de nadie y pago mis impuestos y no hago chistes de stand up con la guita que no devolvís y el otro si a Araujo hablaste de rastreros no sé vos que sos tuviste un año preparándote para afanar un banco le contaste recién a Fernanda haciendo una actuación como quien se prepara para una obra de teatro loco te llevaste 19 palos de gente que laburó lo barró lo metió en caja fuerte te lo digo es así ahora si quieren síganse de divertir bueno entonces no me corras no me agredas pues yo te pregunté bien que le decís a tu hijo y me venís a decir lo que yo hice con el hijo de la otra una pelotudez que ayudé al hijo con la vecina que está mal está mal afanar loco no hablar perdonen pero viste no puedo ser parte de esto bueno levantate y andate no levantate vos que voy a hacer yo me voy a ir si yo no maté a nadie ni robé a nadie escuchá cariño cariño yo soy la entrevistada la gente me aplaude amor no podía seguir escuchando esto me dio calor pregúntenle pero yo le quería preguntar acá es la vita de los de centro con la vita de los chorros escuchá escuchá obvio toda la gente te defendí Berardi te defendí no te la bancaste con Janina me parece tiene razón Janina lo que está diciendo chau otra más es que vos crees que Steffi y yo estamos peleadas lindo y esto es un show de televisión donde hay un contrapunto pero no nos pegamos perdiste un amigo no nos quemo nada hablo con vos y recuerdo los chorros que me entraron a robar a mi casa claro de todas formas puedo entrevistarlo también más allá de que me haya dolido cuando a mi me afanaron la mía que me cuesta tanto entonces lo que te quería preguntar porque soy profesional te puedo entrevistar igual es a tu hijo si se le ocurre hacer un robo lo vas a con se lo vas a hacer a eso fui la pregunta los papás son malos se habló usted ve siempre la pizza a Berardi por favor piso a quien se me canta rey piso a quien se me canta porque por algo llegué a ser la 1 lo que hago tengo autoridad y a ella le voy a enseñar por Dios de que te reís yo prefiero ser la 1 en hablar pelotudeces y no ser la mejor chorra del siglo el robo del siglo que orgullo los papás son malos explotaste explotaste ¿cómo no voy a explotar? si a mi me gusta ¿sabes lo que se labura acá? rey ¿sabes lo que laburó toda la vida mi marido y yo y todos toda mi familia para vivir decentemente para que vengan y ella llegue a la casa a la noche y le hayan robado todo el departamento porque hay 4 boludos reunidos fumando un porro para ver que pueden afanar no, tengo razón lo que estoy diciendo chicas, por Dios sí, claro posta, no es que estamos peleando con estefi no, tenés razón tenés razón y ninguna de nosotros avala el robo no avalo nada ninguna de esas cosas el señor está siendo entrevistado porque es un personaje y además ya cumplió su condena y no estamos de acuerdo con lo que hizo por eso también le pregunté si se arrepintió yo tampoco yo tampoco bueno, pero es muy contradictorio tu discurso claro, a eso voy lo contás orgulloso Fernanda te preguntó yo venía callada digo bueno por ahí en un momento dijo sí, estoy arrepentido pido perdón quiero que mi hijo no sea como yo y no, vos estás contento la culpa del otro los papás de la despechada que te metió preso uno se tiene que arrepentir de los malos actos señora es más sano porque por algo fuiste a la cárcel señora sí puedo hablar yo que soy el invitado sí, el invitado baje un cambio está enfurecida claro, cómo no voy a estar enfurecida si estoy enfrente delante de un tipo que se mandó el robo al cielo y está contento o sea es de locos señora por favor sí, señor dígame tome algo tome algo que le baje la presión y me tendría que tomar un vino para eso o sea no tienen una copa de vino porque esto es la única manera que lo puedo decir ahora nos vamos a festejar todos de acá escúchame evitete yo te agradezco por la nota gracias por estar acá gracias por estar acá un placer entrevistarte son muy simpáticos mientras no nos robes son muy simpáticos pero está bien no va a pasar porque me retiré me retiré está muy bien está muy bien te mando un abrazo grande quiero aclarar sí me das un segundo sí, sí, dale mi muy mala vida mi muy mala vida anterior no es ejemplo de nadie muy bien y no me vangaglorio de ello nada más que para pelearla de la rubia está muy bien muchísimas gracias chao hasta la próxima chao te falta salam robando